Cambia tu delineador de ojos blancos por uno de color en tan solo minutos, así que acompáñame porque este truquito está muy bueno. Entonces debes utilizar un lápiz blanco bastante cremosito, yo voy a utilizar este que es de Ruby Rose y es bastante cremosito. Miren esto, se desliza como mantequilla y una paleta de sombras para que puedas escoger el color que tú quieras para delineador. Voy a reaplicar para que el pigmento me quede lo más parecido al que tiene la peleta. Miren, y cuando digo que pigmenta, pigmenta muchísimo. Miren la diferencia, aquí no lo apliqué mucho y aquí dos veces y miren eso. Voy a reaplicarlo aquí para que ustedes vean. Es sensacional este lápiz, de verdad que sí, miren esto. De esta paletita voy a utilizar este azul eléctrico que me pareció muy lindo. Vamos a comenzar a aplicarlo así como de toquecitos. Y ahí vamos dándole hasta que agarre el color o la pigmentación que tú quieras. Y miren qué bonito se va viendo, chicas. Y agarra el color bastante rápido. Miren. Qué bonito. Voy con el otro y regreso. ¡Mana! Esto a mí me encantó. Miren esta belleza y podemos escoger el color que tú quieras para delinearte la parte de abajo. Miren esto, qué lindo. Ahora, ¿quién me aguanta con todos estos colores haciendo delineados? Quedó demasiado bueno, mi amor. Esto fue un tremendo éxito que dicen ustedes. ¿Les gustó? Está demasiado lindo. ¡Miren!